El pleno reprueba al concejal, coordenado por incumplirlos. Y ahora es cuando podemos mostrar nuestro respeto por el ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Pero dígame, dígame, dígame caradura, que se quede grabado. Le digo que todos hemos oído aquí ese adjetivo, caradura, y jeta, y lo reconoce al señor Abad y al señor Ortega. ¿Y usted solo ve normal dirigirse así a sus compañeros de corporación? ¿Qué indignidad tener compañeros? ¿De esa calaña? Ha dicho sinvergüenza, retírelo ahora, señor López. Caradura, jeta y sinvergüenza, no se lo voy a permitir. No deje usted para luego lo que puede hacer ahora mismo. Si quiere usted, yo le acompaño a la calle a tomar café o a lo que usted tenga valor a hacer. ¿Vale? No, equípese que juega, vámonos. ¿Quiere usted jugar? ¿Te gusta usted? ¿Por qué no? Porque además es usted un cobarde. Es usted un tráfuga cobarde. Gracias. 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 Gracias.